Radio Gallo le dice la hora ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Se va a las cinco! ¡Lena! ¡Ya! ¡Seguro! Radio Campo le dice la hora ¿Con cuánto, para cuánto? Radio Campo le dice la hora ¿Qué? ¿Tení una hoja? ¿A qué? Para hacerte cuaque ¡Sia! ¡Dale, Colón! ¡En fin! ¡Dale, los brazos! Hola amigo, yo me voy a presentar Soy el indio y les vengo a rapear Con mi socio el flaco Les vamos a enseñar un nuevo ritmo No se vayan a sentar Dinamita Dan, como le llamo yo Soy el flaco, me pongo el cinturón Toda la noche vamos a bailar Con mi zapato nuevo Mi mamá me lo compró con me lo hará ¡con el flaco! Vamos a bailar Con el indio Vamos a bailar Dinamita Dan Vamos a bailar ¡ solución! Voy a volver Con el flaco Vamos a bailar Con el indio Vamos a bailar Dinamita TAN Vamos a bailar ¡Mi mamá me descontraba! ¡Con las manos! ¡En la oreja! Con este baile nadie se puede soltar Queremos que tú no dejes de gozar Toma su mano y ponte a bailar Con este ritmo todos vamos a soñar Mueve tu cuerpo, muévelo bien Mira que un amigo que no se quiso parar Se quedó picado el asiento y se murió Vamos a bailar con el flaco Vamos a bailar con el indio Vamos a bailar dinamita dance Vamos a bailar mi mamá me lo compró Vamos a bailar con el flaco Vamos a bailar con el indio Vamos a bailar dinamita dance Vamos a bailar mi mamá me lo compró Seguro En serio mi mamá me lo compró Ya amaneció Mi marido me pega Y yo, gris cuaque Había un vampiro flaco ¿Cuál? Un vampiro no se levantó al trabajo Y murió ¿Por qué? Trabajo, ajo, los vampiros mueren con los ajos Buena Vacila En la oreja Y en la frente Y yo, tía en la yo FN9 Vamos a bailar con el flaco Vamos a bailar con el indio Vamos a bailar con el flaco Vamos a bailar con el indio Vamos a bailar con el indio Vamos a bailar con el flaco Vamos a bailar con el indio Vamos a bailar con el flaco Vamos a bailar con el indio 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 Vamos a bailar con el indio